Papi, yo toco eso, está afilado. No, mira, pon la mano. No. Claro, la tienes que poner. Tres. Así duele menos. Dos. Uno. Todos, Ariel de Cuba. Decirlo, va. Ariel de Cuba. Súbela, súbela. Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipnotizar hasta que salga el sol. Nos vamos a ir volando, baby, tu psicólogo está controlando. Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipnotizar hasta que salga el sol. Nos vamos a ir volando, baby, tu psicólogo está controlando. Arrima tu vida y si quieres desahogar las penas, nena, entiendo tu condena. Tienes ganas de vivir una aventura loca, porque ya ni te toca. Perdóneme, mami, si contigo no puedo ser profesional, pero este huevo quiere sal. I wanna be on your mind, let me just tonight. Hoy te quiero más. Puedo ser psicólogo o tu cardiólogo. Puedo ser tu charla, baby, siempre tu monólogo. Regresa, como te decía, para formar parte de la historia él, Ariel de Cuba. Bienvenido, Ariel. Gracias, papi. A mí es un placer estar aquí en Barcelona y con un showman como tú, con un equipazo que tienes aquí. Y con la alegría que siempre me reciben, con el flow, con el carisma. ¿Con flow? La verdad que estoy, estoy contento de estar aquí. Siempre que vengo me siento... Qué bonito, qué bonito. Esto me lo hizo un peluquero, pero mi hija fue la que lo diseñó y la que lo dibujó. ¿Sigue los pasos del papá a la hija? Es un artista, aparte que canta bien lindo, le gusta la música en cantidad. También dibujo muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene ahora 15, cumplió 15. Está en la edad complicada. Está en la edad complicada, pero la amo. Y a mi niño también. Tenemos ya una nueva futura cantante también, seguro. Sí, lo que pasa es que no sé por qué ahora no quiere cantar, quiere estudiar medicina. Y le digo, bueno, muy bien. Bueno, tú también, ¿no? Al principio querías ser médico. Sí, sí, sí. Fíjate qué cosas tiene la vida, ¿no? Quiere seguir la tradición de mi mamá, de mi papá y de mi hermano mayor. Y tú la rompiste. Yo la rompí, yo soy la hueja negra de la familia. Nació una artista, por suerte, para el mundo. Mira, mira, tu música suena así. La que me dio la vida, la que me dio la fuerza, la gozadera, la luz más bella. Porque eres tú, la que me dio su mano. Porque eres tú, la que me levantó toda la ilusión cuando lluvia bajo. ¿Qué es eso? Desde que probé tu boca, mi cabeza anda loca. Yo no quería nada, solo un ratito y ya. Pero al final me enamoré y hoy por ti me casaré. Súbelo. ¡Vamos! 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 Tú sabes quién llegó. Ariel de Cuba, en Tony Rovira. Dime qué hacer porque extraño tus besos hoy. Desde que besé tu boca, mi cabeza anda loca. Yo no quería nada, solo un ratito y ya. Pero al final me enamoré y hoy por ti me casaré. No falla, no falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. Muah, muah. Muah, muah. No falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. No, 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 nadie te besa como yo. Nadie te besa, baby. Tú, nadie te besa como yo. Con la mañana cuando tú me quieres, que te beses donde tú prefieres. Yo soy tu príncipe, y tú mi blanca nieve. Porque tus besos son mi medicina, me entido toda mi vitamina. Un chute de café, me pone siempre en pie. Cuando tú me besas, yo me convierto en bull. Me siento happy, cool, y tal que pone full. Lo veo todo azul, lo veo todo azul. No falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. Muah, muah. Muah, muah. No falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. No, 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 nadie te besa como yo. Nadie te besa, baby. Nadie te besa. Dime qué hacer, porque extraño tus besos hoy. Desde que besé tu boca, mi cabeza anda loca. Yo no quería nada, solo un ratito y ya. Pero al final me enamoré, y por ti me casaré. No falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. Muah, muah. Muah, muah. No falla, según como tú besas, es como lo haces. Si el beso no te gusta, con ese no te case. No, 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 nadie te besa como yo. Nadie te besa, baby. Nadie te besa como yo. Por favor, eres mi cura, mi amor. Si tu amor me tiene fuerza, si me alivio son tus besos. Mira, niña, yo te quiero de regreso. No necesito un doctor. Ay, amor, sin ti no tengo control. ¿Quién curará mi dolor? Que está clavado aquí, cuando yo estoy sin ti. Un momento, maestro, por favor, acompáñele. Va, vas a recitar un poema para Ariel de Cuba. Uy, a ver. Sí, porque te ha puesto un poco celosa Magda, ¿no? No, porque Ariel es mío. Yo estoy segura de su amor. Sí, nos amamos. ¿Cómo que es una compañera y tiene hijos? Somos un amor de amigos. Amo las nubes en mi cuerpo. Amo amarte desde el silencio y el grito de mis versos. Amo la euforia de gemirte, la locura de sentirte. El soplo del corazón aprisionando el mío. Amo beber la saliva de tu cuerpo. Amo tu miedo, amor. La lluvia que nos predicamos, la batalla. Amo el poder de tu sonrisa. Amo amarte desde el silencio y el grito de mis versos. Si yo pudiera lamer tu carne con el hecho de la fábula. Si pudiera el combate, cámara lenta. Si pudiera ser invisible y abrirte las piernas. Si yo pudiera, amor. Si yo pudiera. Y ahí me quedo. Madre mía maestro, madre mía. Tú, con el problema, has superado muchas cosas también. Era un virus combatiendo otro virus. El que hace en casa. Es que es la forma de sacar siempre cosas positivas de lo malo que nos pasa en la vida. Pues nada, ya está en todas las plataformas digitales. Muah, muah. Y vamos a ver ese videoclip que no sé dónde lo rodaste. ¿Dónde? En mi casa. ¿En tu casa? Estoy respetando al máximo bien todo el confinamiento. Lo respeté muchísimo. Distanciamiento social. Trato de no andar por ahí haciendo el loco, ¿sabes? ¿Dónde vives ahora? ¿En Madrid? Yo estoy en las afueras de Madrid, Azuqueca de Henares. Ah, pero también estabas en Miami antes. Sí, también. Ahora estoy más tranquilo aquí en España. Ah, ahora estás así. Con todo lo que está pasando no puede estar por ahí. Estás casi en España. Lo que pasa es que estoy viajando ahora a Galicia. Ahora voy a Andalucía. Estoy aquí ahora en Barcelona. Estoy promocionando la canción como se puede. Porque las cosas están complicadas, ¿sabes? Pa' que vean que nosotros nos bañamos. Y hágala. Toma yo, papi. Oye, ¿cómo tú haces el mojito? ¿Tú le pones el azúcar o no? Yo te digo una cosa. Yo soy un malo haciendo mojito en cantidad, pero a veces lo hago. Papi, pero pa' eso estoy yo. Pa' que tú te recrees con él y tú también. Quiero que me enseñe. Sí, sí, pa' poco. Hábalo. Póngalo, poco, 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 poco. Dale, póntela, póntela. La verdad, un momento. ¿Cómo tú lo tienes, papi? Todo lo que tú le caes. Todo lo que tú le caes. Le pregunte cómo tú tienes la menta, pipo. Ah, vale. Gruesa, ¿no? Vale, papi. Entonces tú coges el tallito, papi, y empiezas a chágata. Ah, vale. La corta como si fuera tuya. Chágata. Es que si me la corto, tú estoy... No, papi, no, pero aquí no me la cortes. Te la dirías como así. Estoy como yo, la persona que quédate en casa. Estoy jodido. Tú corta. Ya la mano, vamos, papi. Y ahora machaca, machaca con sabor. Eso es. Tú machácala. Venga, machaca. Con mi cintura, amigo, mira. Vago a hacer la noche loca. Ay, amigo. Qué rico, va a meter tú aquí, machacar, papi. ¡Qué! Que me lo meten prisa. Un cebo me mete prisa. Prisa. Pero no, yo no me meten prisa, eh. Bueno, vamos allí. No, vale. Entonces tú coges el limoncito. Para de machacármelo, tipo. Vale. Sácalala de ahí. Sácalala. ¿La tienes allá? Te la saco. Va a sacar. Te la saco. Cuidado. Yo nunca he hecho un poquito tan caliente. ¿Cuánto le he hecho? Un poquitico, tú cuentas. Un, dos, tres. Ahí está, papi. Así. Y bailamos. Candela. La distancia. Gente que sepa, eh. O sea, yo. Entonces vamos a comprobar que es una guillotina buena. Mira, quiero que pongas la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una guillotina. Pon la mano, pon la mano. O sea, esto es bueno, ¿no? O sea, esto corta, ¿no? Sí. Entonces me quieres acompañar. Hombre. Hombre, y tanto. Aplausos para él y ve. Que le acompa... Para probarlo. Claro, eso. No, pero espera, espera. Como decías, vamos a poner el pepino. Entonces... No, ¿cómo es que el pepino es el pepino? Saca el pepino y... No, no, no. El pepino, el pepino es este. A ver. Entonces mira, tú mismo quiero que compruebes que esto corta, sujeta esto y a la de tres lo bajas fuerte, ¿vale? ¿Seguro? Seguro. Espera, espera, espera. Bueno, mira, esto corta, ¿no? No, no, no. Esto cortará. Entonces, ¿qué te parece? Javi, yo tengo que eso, está afilado. No, mira, pon la mano. No. Claro, la tienes que poner. La izquierda. Venga, lo anima. A la de tres, vamos a cortar, ¿eh? Tres. Así duele menos. Dos. Uno. Corta, corta, corta. Bueno, ¿ha pasado algo? No lo sentí. Saca la mano. La mano está bien. Nos canta ese bombazo del confinamiento. Quédate en casa, Ariel de Cuba. Vamos a recordar estos tiempos. Estuvimos bien desesperados. ¿Y cómo dice? Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. El mundo está en cadena. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien hordidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póntate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos. Demos la mano, no importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. El mundo está en cadena. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien hordidos. Yo me quedo en casa. 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 El coreógrafo, que es mi hermano, que lo quiero mucho y que donde quiera que esté mi música va a estar él ahí defendiendo la coreografía, el baile, es alguien que hemos pasado muchos años juntos, muchos trabajos que hemos hecho juntos y yo no siento que han sido trabajos, han sido, lo he pasado en familia como cuando vengo aquí, ya cuando tú sientes que vas a un lugar y estás trabajando ya no eres artista, el artista siempre debe, sentirse que está disfrutando y por eso yo siempre me llevo muy bien con él y porque somos locos, siempre creamos cosas locas, me acuerdo del cocodrilo, creamos baile de cocodrilo, creamos a lo loco, todo el mundo bailando a lo loco, todo, casi todas mis coreografías y todas las cosas, cuento con él y le hago videollamadas, le digo ¿qué te parece esto? quédate en casa como estábamos confinados, no pudimos trabajar, pero él fue parte también de decirme, mira, no sé qué, siempre ha estado ahí conmigo. Es que es locura, esto me lo dijo Ariel, me dijo, vente para acá. Mira la belleza que tenemos aquí, mira, mira la belleza aquí que tenemos. Totalmente, me dijo, vente para acá que vas a conocer a Toni Rovira y vas a ver la gran fiesta y el gran brillo que tiene este programa, él está enamorado de este programa. Con poca cosa intentamos hacer lo que podemos, pero aquí te lo pasaste bomba con King África, vamos a recordar una de las veces que viviste con... King es un crack, otro show mamá. Otro show mamá, se juntaron dos, aquí. King es un crack, otro show mamá, se juntaron dos, aquí. King es un crack, otro show mamá, se juntaron dos, aquí. King es un crack, otro show mamá, lo que es mi mejor es aquella también... King es un crack, otro show mamá. King es un catálogo. Uno show mamá, sacá es unалось en el cual, así es el aire었어, ¡Dale cintura, mami!